Mi gente, bienvenidos a Solís TV, los del pueblo y para el pueblo, esta vez grabando desde Guayanilla y pronto en un lugar cerca de ti, esperando llegar a tu hogar con mucho entretenimiento, diversión y sobre todo, buena música. ¿Qué tal si conocemos quiénes son sus anfitriones? Solís va a tener, no baila la ruta.